retomando el último vuelo que estábamos haciendo desde puntarenas hacia puerto natales hoy tuvimos un algo ya esperado que lo habíamos dicho en el principio de directo un pequeño cracheo y así es que esperemos ahora podamos retomar la ruta que estábamos haciendo sigo un poquito todavía no voy a bajar un poco la velocidad y vamos a quedar en el punto que estábamos esto un poquito más orientado a lo que va a ser más adelante la retransmisión ya que obviamente la gente que estaba conectada ya yo creo que se se fue ya con él son problemas técnicos inesperados inesperados como habíamos dicho el día de ayer obviamente va a ser bien habitual el tema de los crasheos de este simulador y bueno estamos operados los nervios no hay que ponerse nerviosos con esto también no, no, todavía no pone lo mejor y si no ocurre lo mejor es porque no depende de nosotros exacto ahí seguimos en la ruta 9 más o menos el sector que estábamos nosotros hace un rato atrás ahí suenan las alarmas de este avión F-35A lo cambiamos eso sí es importante mencionar que tuvimos que cambiar de avión y cambiar al F-35A ya que nos habían advertido ya que el serie B tenía problemas de crasheo entonces vamos igual nos va a servir esto para ver si efectivamente es eso o otra cosa quizá exacto que ven que tenga un buen vuelo saluda Fabiano y un abrazo para mí también gracias a Montserrat ahí por seguirnos en este directo ahí tuvimos un pequeño problema de que se nos cayó el simulador pero ya estamos de regreso así es que ahí agradezco de compartir aquellos que están todavía online ahí estamos pasando pasando por Vía de Huelche y ya tenemos al frente lo que es el río penitente y lo que es el morro chico donde justamente nos habíamos quedado delante estamos pasando al sector de Laguna Blanca y a nuestra vamos a hacer lista exterior ahí tenemos lo que es el morro chico todo ese sector que está ahí te veo ahí exacto todo ese sector es del morro chico pero estoy a tu 5 con una velocidad un poco inestable por ahí te aumento exacto también está inestable ahí te estoy viendo tratemos de mantenerlo entre los 3.50 posible igual voy muy rápido seguimos bordeando ahí lo que es el lago Balmaceda a nuestra a nuestra derecha perdón, a nuestra izquierda no está lago Balmaceda a la derecha y lago al nivel pinto a nuestra izquierda a ver si podemos cambiar la vista no se alcanza a ver si ahí está el lago Balmaceda dice Alejandro ¿qué tal Alejandro Abrigo? maravilloso dice Bromándame un saludo que estamos viendo Oscarito tomando cafecito muchas gracias un saludo para ambos un saludo para ambos que disfruten ese rico cafecito están de vacaciones cuenten ahí que están haciendo ahí como mencionaba tenemos el lago Aníbal Pinto a nuestra izquierda abajo y a las una o al frente este lago de acá es el lago Balmaceda ya estamos ya próximos a lo que es la llegada a Puerto Natal estamos en zona de bastantes lagos y hay gente que se conoce por acá y vamos a ir por nuestra derecha Fabiano bueno al frente en realidad ya se puede apreciar lo que está la ruta la ruta 9 así que muchas gracias a nuestra amiga Alejandra por esa buena onda nuestra amiga Bonterrat también por esas 100 estrellas que siempre nos acompaña en nuestros directos es parte ya de del equipo ahí de Rumble el team el team el team de Rumble exactamente bueno como les mencionaba en un principio la gente que no alcanzó en el directo estamos en vuelo de nuestros inicios ya de lo que es la zona de de Pontarena donde estamos nosotros y ayer estuvimos en Santa Fe la idea de ir recorriendo la ruta o autopista en algunos países y la gente que es del sector porque por ahí Fabiano era local nos hizo un pequeño tour por la zona y hoy día nos tocó a nosotros acá estamos mostrando lo que es la la ruta desde Natales hasta perdón de Pontarena hasta Natales 230 kilómetros aproximados son y en el cual lo estamos haciendo en este F35A y Fabiano está en un F18 estamos ya próximos sobre la ruta 9 está tal cual el sector como decíamos llegando ya a Natales bastante bastante curva bastante curva bueno y el fondo ya tendríamos que tener ya lo que es el Cerro Dorotea vamos a sobrevolar un poco lo que es la ciudad de Natales ya que vamos a un avión de combate así que son bastante más cortos los tiempos ya próximamente vamos a hacer ya los vuelos en aviones más comerciales ya queríamos mostrar un poquito lo que era este avión pero veo que como lo advirtieron el día de ayer están con problemas la serie B justamente en la serie que nosotros queríamos mostrar ahí estoy viendo voy a tratar de aumentar unos 350 no ni siquiera 300 no voy a tratar de mantener estamos llegando ya a lo que es lo que ven ustedes al frente es el Cerro Dorotea y a nuestra nuestra izquierda todo este sector ahí que es punto de referencia de interés que se ve al fondo es la ciudad de Natales así que vamos a elevar unos 2000 pies a PP y vamos a continuar ahí una vuelta por la ciudad de Natales vamos a cambiar un poco el lo que hizo el horario siquiera alcance a ver esto un poco combustible y lo que era el horario más de aterrecer ¿cómo dice? no tenés problemas ¿viste? ¿cómo? en la serie no tenés problemas hasta el momento no no quiero importar exactamente si capaz que sea en la serie B que decía que estaba con problemas y lo más probable ahí está el Cerro Dorotea lo tenemos al frente estamos estamos con una vista exterior ahí nuestro amigo payano que nos acompaña y estamos ya en el tramo final de la de la ruta que conecta Punta Arenas con Puerto Natales ahí vamos a ver con esta vista ahí tenemos el Cerro Dorotea cerro bastante bastante alto que está en esta localidad cercana allá a lo que es la ciudad de Puerto Natales bueno y al frente como estamos viendo la ciudad de Natales nosotros estuvimos hace un par de tiempo atrás en esta ciudad haciendo un par de imágenes aquellos que le interese esa imagen ¿cómo? ¿qué distancia tiene tu ciudad entre Natales y 230 kilómetros aproximados 230 kilómetros exacto estamos sobrevolando lo que vendría siendo parte de la costanera ahí está bastante igual con los videos que mandaste si 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 de hecho vamos a hacer algo pone pauta activa arriba pauta activa manténla ahí vamos a vamos a mostrar a nuestros queridos amigazos que están ahí viéndolo o los van a ver ahí en su en su transmisión vamos a colocar y justo está la imagen vamos a mostrar un poquito ahí 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 vamos a con la ciudad ahí y vamos a mostrar un poquito lo que es la costanera de Puerto Natales ahí se las voy a mostrar mientras mientras yo la estoy buscando acá mira se ven los techos de las casas de colores como si exactamente esta es una zona que por lo general se caracteriza por tener este tema de los techos de colores eso es como lo más destacable de de esta ciudad y vamos a colocar un segundo chicasas estoy contigo grande este tema acá para que yo le pueda mostrar le pueda mostrar en detalle el más grande ahí no ese soy yo ahí voy a cambiar mi ventana que estoy ahí yo voy a sacar y vamos a ver vamos a dejar un poquito acá vamos a dejar como mitad y mitad la pantalla no sé si alcanzan a ver ahí si no me dicen explíquense mientras bueno nosotros vamos a sobrevolar vamos a dejar ahí en pantalla en pantalla chica como se dice lo que es la 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 costanera de de puerto natales a ver si podemos mojarla con la otra no sea muy grande ahí sí ahí sí y y bueno ahí le voy contando de que más o menos la comparativa ya de de este de esta costanera uy ahí se ve impecable una pantalla en grande incluso la podemos agrandar un poquito más yo creo que queda genial a ver ahí está ahí está pantalla al total sí ahí está a ver por ahí ahí no molesta un poquito más chiquita incluso ahí avísenme ahí si no les molesta ya nosotros estamos ya justamente miren fíjense bien acá está la ciudad de esta es la ciudad de puerto natal es cierta ahí está el cerro dorotea que tenemos atrás ahí tenemos la toda esta la costalera todo eso que ven ustedes acá eso que se ve al fondo ahí justamente tapan voy a sacar un poco la panza de ahí todo está en la costalera que estamos viendo ahí cierto la costalera 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 ahí está esa como redonda donde está el milodón que la vamos a ver en el video muelle que son cuatro kilómetros de de costa de 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 largo de costalera claro la costalera generalmente es de cuatro kilómetros hay un lugar ahí tranquilo relajado ahí para sentarse en la tarde a ver las aves esperar el atardecer etcétera de este tema acá y gran parte del del trayecto hay bancos también para sentarse escuchar el sonido del mar de fondo ahí tenemos varias ¿cuánto se llama? paisaje que ya está están los terros que colindan ya con lo que es el sector de las terras del panic y vamos a dar una vuelta y va para allá ahora y eso a grandes rasgos bienvenido LUMAT a nuestro directo directo titrado ya llegó un poco tarde pero llegamos llegamos y bueno al centro tenemos los cerros que están frente de esto acá puede ser que lo puse en pausa porque esta está en rabia no va a alcanzar a explicarlo esos cerros que están al frente está el cerro almaceda el mocho y tenerife ballenas y y benites ya y bueno lo bueno de esta costanera que tiene harta harta zonas que voy a llamarlo así de 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 esparcimiento hay una gente que se se pone a hacer ahí biker tocatas en vivo vi hartas cosas que tenía la última vez que fui gracias a LUMAT ahí por por ese follow creo que se está incorporando a la gente muchas gracias bueno antes de darle play a esto la gente que se está incorporando a la transmisión o retransmisión vuelos desde Punta Arenas a Santiago por la ruta 9 no a Santiago a Puerto Natales en este este 35 ah si no si vamos estamos partiendo del sur del sur ya vamos a estar corriendo el video para que veamos la comparativa mientras hacemos circular ahí en en la ciudad bueno en este caso el video que está arriba ese es Drone.arena esa es mi página ahí por si la quieren visitar tengo hartos videos de Natales Punta Arena etc ya así es que corre video y vamos a ver a conocer la costanera mientras nosotros sobrevolamos la ciudad ahí está saco mi pausa y vi que me partiste como un rayo ahí exactamente exacto ahí y todo lo que estamos viendo ahí me está cargando el video hoy día todo lo inesperado paso hoy día yo casi ahí por bajar velocidad sí estoy viendo súbele súbele voy a hacer yo un orbital un orbital ahí por la costanera lo que estamos viendo justamente en pantalla es la la entrada de la ciudad lástima ahí que está un poco un poco lenta la conexión ahí se nos cae y justamente estamos viendo eso seguimos bordeando la costanera y el video que está en pantalla es un resumen de los cuatro kilómetros que que tiene de extensión este sector gracias a Ilumat por compartir el stream ahí seguimos orbitando la ciudad la ciudad de puerto natales seguimos cerrado lotea ha crecido bastante la ciudad de puerto natales muy muy linda harto turista en este tiempo la gran mayoría va por el tema de las torres del pain y claro es que es un paisaje espectacular exacto ahí como estamos viendo en pantalla parte de lo que es el muelle un muelle que tienen ellos chiquitito ahí mal no recuerdo me parece que la parte esta que está acá del borde de la ciudad es el cementerio gigante carlito si tiene dos cementerios dos cementerios no recuerdo el nombre ahora pero si tiene dos cementerios que también hicimos imágenes de justamente ahí abajo ahí está justamente ahí abajo de nosotros está parte de uno de los cementerios general que tienen ellos ahí estamos orbitando la ciudad de puerto natales mientras corre el video ahí allá de los cuatro kilómetros de la costanera ahí está lo que le decía yo de abajo la gente hace bueno paseo ahí están unas estatuas igual de de la ciudad hasta el hotel justamente ahí abajo de nosotros se puede se puede no es lindo muy lindo es chiquitito pero muy acogeado si se me han dado en un helicóptero ahora hubiésemos hecho el mismo recorrido que estamos viendo que la vamos a hacer en algún momento la vamos a hacer el mismo recorrido que estamos haciendo en el video en real comparado al simulador para aquellos que les interese este material ahí pueden encontrarme en la página de drone.ren así está el estadio un estadio pero está un poquito más atrás es una multicancha ahí que se está el muelle justamente lo que estábamos pasando al fondo ahí estoy orbitando está el el muelle ahí está un poco lo que es el vista del simulador y vista del en real tratando de mostrar un poco la vista aérea y la vista aérea pero más baja de drone claro voy a bajar un poco voy a tratar de bajar un poco la velocidad para que me aguante sin que me caiga obviamente se ve caer por ahí perdí el equilibrio sí, sí se ve pasé ahí continuamos con la espérate voy a ir a aunque el pie siga ahí voy a ponerlo contigo ahí mostrando un poco Fabiano igual esta es la parte ya final justamente donde va la parte final de lo que es la costalera hay que mencionar un avión bastante en baja velocidad bastante inestable cuesta mucho recuperarlo lo que pasa es pesado se nota que por eso necesita impulso para la sustentación de bajar de 200 y ya se pierde no lo mantiene no, no lo mantiene no, lo es que sí yo también te bajas de 200 y ya empiezas a bailar exacto ahí es como la parte ya final de lo que es la costalera ahí estamos nosotros la vista ya más más alta ya de ahí voy bajando es bastante inestable el avión cuando ya hace giro muy cerrado sí y está a baja velocidad sí de hecho ahí estamos mostrando nosotros la costalera en sentido inverso ya vamos a seguir con lo que es la costalera claro ahí estamos mostrando lo que es la imagen trasera vista trasera y la imagen aérea pero a bajo nivel del drone que sería primero vamos a hacer hacer un giro así que ahí tuvimos algo de la suerte de poder en forma espontánea de poder mostrar lo que era real versus lo que nos ofrece el simulador vamos a hacer la última pasada antes de cortar la imagen aérea ahí justo con esta imagen comparando lo real ahí saludos desde Sydney nuestro amigo global muy bien muy internacional nuestro amigo grande 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 así eso chicos ahí vamos a dejar ahí fuera lo que es la imagen un poquito para mostrarle lo que es la comparativa de no pero estuvo perfecto justo justo me acordé de verdad justo me acordé que tenía tenía esa grabación y y le hicimos nada posteado todo espontáneo así es Rumble así es Rumble espontáneo ahí estoy de nuevo despediendo lo que es la ciudad de Puerto Natales ahí está Puerto Natales Puerto Natales ahí ahí estamos con la vista al cementerio abajo y muy rápido ahí está la plaza la plaza de alma ahí abajo cementerio así cuadrito que se ve ahí justo un cementerio chiquitito que hay ahí si en un avión de combate si en menos de 30 segundos ya pasaste la ciudad y bueno ya tenemos lo que es el aeropuerto internacional de Natales que es donde vamos a ahí está justo abajo de nosotros ahí vamos a hacer un pequeño zoom bienvenido Martín a nuestro directo amigo de TAP FLY todo bien por ahí y vamos a aterrizar pero antes de eso vamos a dar una pequeña vuelta por cerca de las torres del Paine aprovechando que estaba un avión de combate así que vamos a seguir hacia allá todo bien Martín todo bien por acá como te había comentado en un bueno por interno ahí la idea del día de hoy es hacer un poco de puerto Natales con Zapoterenas con puerto Natales y en eso estamos en eso estamos claro ahí 360 nudos manteniendo ahí ahí te estoy viendo te estoy viendo ahí vamos a directo hacia el glaciar Serrano mira ahí te veo bien estable 1500 pies tratando de mantener este este rumbo 285 mantengo rumbo 339 nudos 1400 pies ahí con dirección hacia sector de torres del Paine sobrevolando lo que es puerto Bóries sector de Balmacea el glaciar de Balmacea tenemos un par de millas hacia adelante ahí nuestro amigo Martín va a mandarle saludos ahí terminando la cena si no alcanzo a leer algún mensaje chico ahí me lo pueden escribir de nuevo ningún problema de repente se nos se nos va por razones estamos viendo hartas cosas a veces no no hay ningún problema excelente si muy lindo una vista pero espectacular esta zona es muy muy linda sobre todo en esta zona que esta época que empieza a activarse lo que es el turismo está full turismo ahí vamos a sobrevolar lo que es el esta zona hasta llegar al glaciar serrano si bien si les parece esta vista solamente cuando nos suenan las alarmas si vamos todo bien todo bien bienvenido Mario Alejandro en este directo que tal bienvenido a la gente que se está incorporando estamos en el sector de cercanía de torres del pain en este F35 A estamos probando el serie B pero se nos craskeó miren el color de ese de ese exacto ese es el color de acá de esta zona al menos de los lagos muy muy espectacular así podemos cambiar un poquito el horario más a atardecer se puede creo que va mucho mejor ahí atardeciendo vamos por ahí te puedo apreciarlo 120 nudos cerca del lago cerro creo que vamos a poner un poquito más claro para apreciarlo más los colores se ve muy muy bien este sector espectacular miren esos colores ahí estamos al frente al frente nosotros tenemos el hacia el sector tenemos el lago el glaciar serrano estamos próximos al glaciar serrano glaciar balmaceda y glaciar serrano ese es el sector que vamos estamos sobrevolando el 170 va a montar un poco la glacia glaciar balmaceda y glaciar serrano ahí como podemos ver seguimos bordeando lo que es el río serrano que está acá atrás está más bueno el sector aquí está el glaciar el balmaceda hermoso vamos a hacer una vista ahí que majestoso es eso aquí mejor que nuestros aviones de combate F-35 está el río serrano debajo de nosotros vamos a ir bordeando aquí el río serrano hasta llegar a a lo que sea nuestra estos lagos que están ahí está el lago toro ya lago toro y el primero que se ve ahí perdón el lago Burst ya lago Burst y lago siempre se me olvida este nombre el lago del Jote lago Burst y el lago del Jote que están los dos que están ahí a nuestra estábana a nuestra derecha ahí continuamos siguiendo por el río serrano vamos a hacer un poquito más de zoom ahí para que se pueda apreciar el mejor y así tal cual en esta época del año está así tal cual ahí tenemos exactamente ahí tenemos el lago ¿qué es este nombre? estoy poco me cuenta porque están el lago Geike Geike algo así y lago Tyndall al frente y ahí tenemos el Glaciar Tyndall vamos a hacer el Glaciar Tyndall hermoso el Glaciar Glaciar Tyndall lo vamos a sobrevolar y a esta zona hay que elevarse un poquito ya que tenemos por donde es montañoso ya de altura vamos de 1500 pies estamos sobrevolando el Glaciar Glaciar Tyndall mira que lindo hermoso hermoso lo más hay hielo exacto es que vamos a dejar aprovechar estas imágenes ahí de jugar un poco con las imágenes estamos sobrevolando el Glaciar Tyndall Tyndall hermoso impresionante impresionante lo que vemos ahí el Glaciar con nuestro F35 imagínense la tremenda extensión que tenemos de esta Glaciar bastante bastante ahí podemos llegar hasta hasta las islas de Chatham que se ven acá el mapa y este sector que está a nuestra derecha vendría siendo el sector el Parque Nacional Torres del Paine ¿no? es donde vamos a ir a hablar a nosotros ahora no te olvides de reaccionar comentar si te gusta este tipo de videos y directos bastante accidentado tú al principio ¿cómo dice? ah bueno es que te escapas de ir ahí al partir del acelerador ah claro si 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 va en automático en automático 432 no exacto corte 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 porque te voy a pasar ahí voy a vamos a hacer un viraje por nuestra por derecha pero voy a hacer las últimas tomas acá para poder ahí después mostrar a nuestro amigo la foto ahí regulando el glacial que lindo que hermoso que hermoso que se curó y vamos a a retomar nuestra nuestra vista ahí te voy a bajar ahí voy a bajar un poco a 410 nudos voy vamos a hacer el viraje ahí por derecha para poder volar lo que es las torres del pain el parque nacional torres del pain ahí tenemos al frente hacia nuestra derecha lo que el es el glacial grey glacial grey y vamos a te acuerdas que hicimos hace un tiempo donde firma acá las patas si si muy lindo con César lo hicimos yo tres veces lo hicimos exactamente en el avión ese que rebota tipo jajaja el oh se me fue se me fue si si la ultra liviana mira lo dijiste y te me olvidó yo me acuerdo claro yo me perdí un poco ahí lo que pasa es que tenemos que tener 3 horas ahí más o menos 3-4 horas es un vuelo bien recomendable ahí tenemos que hacer grey abajo de nosotros ya más adelante glacial pum muchos glaciales ya vamos a por derecha y vamos a bueno un poquito de novedosidad ahí si hay novedosidad si yo por lo menos tengo novedosidad si igual así fíjense la altura que tiene esto este sector de acá casi sobre los 7000 pies ya ya ahí tenemos acercando ya la que es la parte de las torres del Paine muy lindo lugar ahí tenemos cerca lo que es el glacial Holguín ah no ha pasado acá se colgó montañoso y al frente tenemos la zona del lago grey miren toda esta zona que está en la parte azul el lago grey o sea todo esto en realidad esta color no se como llamarlo medio avergoso el lago grey y el fondo igual está dividido viste exactamente de dos y en el mapa sal así todo este sector del lago grey y bajando un poco la velocidad miren que linda vista lamentablemente nos pasó igual que ayer que se nos crashó pero de la segunda vuelta anduvo bastante bien al menos se mantiene se mantiene estable lo que es la la el circulador quizás se nos cayó por el tema del avión ahí tenemos la visión del avión ahí tenemos el lago pw que tuvimos la suerte de hace unos años atrás de poder ir a grabar toda esta zona la lago pw ya y estamos sobrevolando lo que es el sector de torres del pain miren que lindo cambiaron los colores del agua exactamente impresionante impresionante lo vamos a bajar de poder voy a mostrar un poco más lo que es la vista miren que lindo el color del agua si si el verde exacto y te veo muy cerca igual si tu vamos a bajar y vamos a bajar los cuernos vamos a elevarnos un poco vamos a elevarnos un poco lo que es lo que es lo que es es el sector de las torres del paine que lindo una vista interior de las torres algo pw de fondo una vista interior y 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 exactamente aquí vamos a la movilidad del sector de las torres del paine de la parte posterior y vamos a irnos encima de la torre fíjese como mejorado el tema de la textura de de la parte terrestre de los cerros y todo una belleza y la gente se viene a sacar esas fotos de las torres del painel de este sector a la parte posterior de las torres del painel qué linda es el agua que está acá justo abajito en todas las fotos y de las torres del painel y tiene yo no me di ahí como dos kilómetros 1000 metros pero nacional no claro y personal una vez incluso nosotros aterrizamos ahí te acuerdan en el que te dije que no me acuerdo del avión el de goma ese que rebotas como loco y después se ponía de punta y no nos podíamos y no me puedo acordar el nombre pero vamos a hacer los últimos kirby, esta hermosa vista, a ver con vista de cabina no se como se grabe mira ahí la vista de cabina impresionante ahí la vista aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos que nos han seguido en esta transmisión y saludar a nuestros amigos que también nos van a ver en nuestra retransmisión gracias a nuestro amigo de Tadfly, Martín ahí por pasar a saludarnos en esta oportunidad los colores impresionante los colores impresionantes como se ve todo esto se me da hasta un giro si, cerrado, cerradice ahí, quitando velocidad vamos a hacer la última la última pasada y nos regresamos vamos a colocar el atardecer para que se vea me encanta a mí lo atardecer eh 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 parece una pintura y lo vamos a dejar a ver por ahí por ahí miren que ahí ya se quita con esta vista nos vamos a quedar vamos a jugar un poquito con la velocidad eh miren que que belleza ahí con esta vista es una pintura 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 que linda lo hermoso es que lo muestra este simulador que yo creo que va en el top 1 en cuanto a la parte de paisaje y gráfica seguro que si viene ahí el digital ahí atrás pero no tiene esta gráfica el digital no la le gusta exactamente ahí mostrando un poco lo que es el lagotienda debajo y ya nos vamos a regresar a a nuestra a nuestro destino que es Natale como habíamos visto a mí lo que me gusta de de cómo se refleja el sol con las nubes con las nubes y el avión fíjate imágenes casi de tíne voy a llamarlo así mira ahí un degradé un degradé de colores al final porque está anaranjado celeste o sea un verdadero atardecer mira ahí mira ahí tal cual es un atardecer real si lo ves así si lo ves así si lo ves así mira casi de casi de película esto si es como una foto pareciera una foto real exactamente realista ultra realista ahí vamos a volver a la realidad como se dice ya nos estamos acercando ya a nuestro destino nos despedimos de la sector de las terras del Paine y nos regresamos hacia Puerto Natale por izquierda rumbo de vista es 010 010 me voy preparando para nuestro descenso de catorce mil pies vamos a tener que hacer un descenso bastante rápido acá para uy que bueno son los pedazos de hielo ahí abajo exactamente mira que lindo si y lo vamos a caer con esa vista este es el sector del que habíamos visto a ver voy a buscar acá el mapa este del Glacier Tinder solo los 10.000 pies ahí voy por la izquierda pero ya exactamente ahí mantengamos este nivel de vuelo mientras pasamos este cordero montañoso vamos a 360 lejos nudos digamos 350 nudos solo los 300 esta violando bastante bien bajo los 300 ya empieza a cambiar un poco si la performance el perfumance exactamente y de regreso sobrevolando lo que habíamos dicho hace un rato atrás relación terreno Balmacea el lago Balmacea que no tenemos ahí medio congelado abajo que te hace el hielo exacto ahí ahí si ahí te despido los motores ahí tenemos el Glacier Serrano y Balmacea ahí ya despidiéndonos ya del sector de las terras del Paide un poco de un rumbo de pista casi porque estoy viendo también si si estamos ya siguiendo el el lago debajo de nosotros ya sale casi directo al a la cabezal de la pista 1-0 me imagino lo que voy a decir de aterrizar acá con el paisaje que debe ser ¿no? carlito ¿cómo es? ¿aterrizar tú? si un avión comercial generalmente cuando me he tocado cuando me toca viajar siempre el piloto dice está despejado dice mirar a la derecha a la izquierda a la derecha está el sector del Payne una postal actualmente todo este sector así como estamos viendo nosotros ahí se vería yo creo que para tener una mejor experiencia de detalles de de esta zona yo lo que haría sería bajar la memoria caché cuadrante este y tenerlo ahí en observado claro observado voy a volar tranqui y ver más detalles porque de repente no sé si se fijan bueno ahora está bien pero a medida que va va cargando esto van apareciendo las texturas entonces de repente aparecen un poco no con tanto detalle ese es como va cargando exactamente lo van haciendo lo van remodelando exacto va leyendo la malla a medida que va a depender del internet cuarto factor me estoy bajando un poco la la actitud y vamos sobrevolando el lago y si le pone flap menos menos 300 se clava y pierde la no claro se va el equilibrio del avión se pierde completo o sea ahí estoy con la vista interior un poquito más más relajada ya de un poquito inclinado lo que si en esta vez el tracking no se me activó no 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 se me activó y no, vio la cabina esa el F-35 parece el de Apollo 11 si, no, al bien este es nuestro segundo vuelo todavía no hemos intervenido nada acá tampoco voy a mover nada no quiero llegar sano ya vamos a hacer un directo más en profundidad cuando estuvimos bien estallos se salió hace un par de semanas una semana yo creo un poquito más quizás no, menos, menos si, la semana 5 días entonces está recién de paquete esto ahí tenemos al frente vamos a vamos a ir más hacia el lado del continente para poder aterrizar ahí lo que si me he dado cuenta que el tema de los no 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 me toma acá no sé no lo tengo configurado acá no tengo otro estoy bajando manual casi el tema eh estoy bajando la velocidad bajando velocidad bajando velocidad ahí recién me tomo el autoflap parece que tiene autoflap parece que tiene no sé sí, para mí tiene autoflap como el F18 pero después llega un momento que te pide el flap como el digital viste cuando bajás que te exige el tren todo ahí bajé mi tren ya estoy bajo los 250 nudos así que ya puedo bajar mi tren y jugar un poco con lo que es la la velocidad velocidad y altitud ahí vamos tratando de tomar un rumbo de pista lo que si hablamos delante muy muy atento ahí con lo que es la lo que es la la altura con el cerro que tenemos a la izquierda tenemos que pasar la pista eh la pista está está en la 1-0 1-0 1-0 ok de hecho voy a eh ahí cierto va muy 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 bajo esta me acomode 0-9-3 0-1-0 me dijiste no? o 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 sé que estoy ahí pero no yo tampoco la veo y voy bastante voy mucho más alto que 2.000 pie y la veo por eso tengo te recomiendo bajar 1.000 pies 1.000 pies y mantener ahí muy muy despacio ahí se ve alcanza tremor cerrado y debería estar a más a mi derecha si no me equivoco por lo que me estoy indicando en el mapa de FR me indica derecha si, la vamos a orbitar ¿te parece? la vamos a orbitar, ubiquiamosla bien y ahí entramos por la pista incluso podríamos entrar por la por la 2.5 2.5 si no me equivoco la 2.8 perdón ahí la tengo, la encontré ya está a nuestra izquierda como estamos bien en este rumbo no tengamos este mismo rumbo y entramos por la 2.8 ¿te parece? ya voy con mi tren abajo ya en velocidad ya de aterrizaje jugando un poco con compensador ahí tengo justo la pista al frente pero vamos a hacer lo que hacemos en digital pasamos encima y doblamos por izquierda y hacemos un break por izquierda ¿te parece? ¿te parece? vamos a la pista interior estoy con fin abajo ya sí, igual 1.500 pies podríamos bajar un poquito más si quería 1.000 pies vamos a 1.000 pies y hacemos un un break por izquierda exacto de hecho como hacemos cuando vamos por la práctica de digital en digital hacemos, acuérdense 800 pies break por izquierda aquí van a sonar las alarmas como locos sí claro, ahí no tenemos el tracking para ver ahí abajo pero sé que ahí está el aeropuerto listo, a ver voy a moverlo ahí está la punta de la cabeza de la pista le agrega cuantos más, 5 exacto ahí tenemos el lo que es el el aeropuerto abajo de nosotros y 170 y tiro ahí por por izquierda manteniendo el en este caso nosotros como veníamos lento mantenemos ¿no? mantenemos el giro velocidad que no se nos caiga el avión ahí estamos muy bien pero va a tener la tentación guarda con el giro sí, sí giro leve no, de 10 grados exacto este muy, muy como dice español bastante bastante se mete 15 se va se va exacto ahí de hecho quería un poquito de más bajó de 30 a 10 en sopetón aquí vamos a bueno, en el caso de un poquito largo queríamos ya tenerlo integrado a ingresar pero en este caso como nuestro avión esta bien es mi primera vez que regresamos en el CREA no lo conozco mucho sí voy a hacer un kilo más amplio para poder ingresar por la 1-0 muy bien muy bien 180 nudos la altura se me fue un poco voy a pasar a... sí, a mí también ok voy descendiendo voy a hacer una entrada amplia amplia para que no tengamos problemas ahí de... ok esta pista no es tan larga ok mantengo, mantengo lo he hecho bastante justo en el borde de... del lago que está al frente ahí voy a hacer el kilo sí así ahí estamos dos mil pies voy a empezar a iniciar el viraje iniciando el viraje iniciando el viraje como decías tú ya empiezo a virar y empiezo a perder velocidad en seguida ya empiezo a perder la sustentación exactamente yo voy pegado tras tuyo exacto ahí yo tengo vista visual al frente y me empiezo a acomodar ya para el aterrizaje estamos ya en final de de del trayecto tiene pues al menos el F-35 tiene igual el mismo indicativo de el F-38 la E como le llamamos lo que sí se me pierde un poco el el tema de la visión de los velocidad con el horizonte ahí ahí lo tengo clavado voy tratando de compensar un poco muy bajo ahí me está dando alarma 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 no sé si hacerlo vista exterior o interior quizás yo di una vueltita más porque estaba muy pegado voy a hacerlo vista exterior a ver vista exterior ahí para no no tengo datos vista interior ahí sí ahí está interior vamos descendiendo 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 vamos a darle un poquito de ahí estamos justón estilando para que pierda un poco de velocidad empierra ok algo de shock parking brake perfecto no tengo alcance voy a abandonar por derecha izquierda perdón no di una espera dice chiquitita pero bueno ahí voy sí se nota que una pista finita eh langosta pero no finita es bastante sí bastante no tan larga no tan larga para hacer una pista internacional bastante corta ahí abandonando por por derecha vamos a ir con tu con tu con tu autorizaje para que nuestros amigos puedan ver tu autorizaje vamos a donde Fabiano ahí está nuestro amigo Fabiano grande corta corta se ve el freno ahí muy buena flecha eh este que daño quiero cerrar excelente excelente me coloque ahí nomás al ladito tuyo yo voy ahora a puertas aquí tenemos ahora estoy viendo el mapa tenemos solamente cuatro resonamientos uno dos tres yo voy al uno ok no sé no sé si está el personal de tierra en el uno o en el dos ahí voy me parece que está ahí al costadito ahí vamos quedó estamos al pueblo a ver está el combustible a la derecha aquí está el personal aquí está el personal están haciendo señas ya aquí está todo diría que está todo grillo muy lento muy lento están haciendo señas ahí no sé no sé nunca que pare pero yo creo que estoy justo estoy justo en el en posición pero veo que veo que veo que no 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 me hizo señales de parar que nosotros paramos ya ahí te veo no le pago ahí está le veo al muchacho ahí exacto perfecto bueno este es el para la gente que no conocía este aeropuerto este es el aeropuerto internacional de Puerto Natales ahora vamos a apagar nuestros motores apagamos nuestros motores y vamos a aprovechar de mostrar engine engine ahí está apagado está todo todo apagado no sé si la cabina está así me imagino que se debe abrir pero no no sé dónde está el yo tampoco puedo la cabina en el edificio no con shift era un problema pero acá no acá es diferente acá es diferente ya vamos a hacer ahora una que es la mostrar un poquito lo que es la la vista exterior ahí de de este de este aeropuerto para los amigos que no no conocen ahí estamos en como mencionaba anteriormente estamos en Puerto Natales de este aeropuerto hicimos un vuelo desde la ciudad de Punta Arenas hasta Puerto Natales un palito reche ahí gracias ahí por por esos saludos ya estamos terminando ya nuestro directo y mostrando un poco lo que es la el aeropuerto de Puerto Natales ahí bien rapidito la gente que nos conoce ya hicimos un review de este de este aeropuerto un aeropuerto de pago un aeropuerto de pago ya del cual lo podemos encontrar en en el market de simulación extrema ya ahí está aeropuerto Julio Gallardo de Puerto Natales un lindo desarrollo de nuestro amigo César de de simulación extrema espectacular y está haciendo ahora Comodoro Rivadaria para que hay que quieran ese aeropuerto vamos a bueno nosotros lo más probable que que vamos a estar ahí haciendo algún review de ese aeropuerto como ven este es bastante completo CI torre de control las famosas torres las torres full las torres full ahí está la torre siempre activa ahí está siempre activa la torre mira ahí donde estás donde estás ahí ve jajaja torre de control lo que es la parte de embarque un aeropuerto bastante sencillo pero bien bien prometedor como te dicen ya ahí lo pueden encontrar en Simmarket ahí estamos nosotros ya aparcados y dejarlo listo ahí para nuestro próximo directo directo número 2 finalista del año 2020 del año 2020 hemos tenido un poquito de vamos full un poquito inconveniente pero normal esto ya 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 sabemos que al menos con el serie A que estamos nosotros ahora anda bastante bastante bien bien y con esta linda imagen nos vamos a ir despidiendo de de ustedes y por hoy nuestro nuestro directo ahí finalizado sin novedad por los manos así que muchas gracias chicos por la por la sintonía aprovechamos ahí de saludar a todos nuestros seguidores que quedaron ahí la molestia de de pasar a a saludarnos acá que me dice Carlita dice del no 20 dice ah no sé algo dice bueno aprovechamos ahí de saludar a nuestros seguidores que a Alejandro a Monterrato esas 100 estrellazas que nos dio a Lumat ahí por compartir el directo a Martina ahí de Tapfly que siempre ahí nos nos acompaña ojalá que podamos conquistar algo juntos estos días hacer un vuelo dual para que conozca nuestro o sea su canal y la gente que conozca nuestro canal también ya nuestro amigo Carlito ahí y bueno y a todos aquellos que pasaron ahí a ver este directo por un lindo sector de las Torres del Paine o sea que está bastante bastante bueno y también hay hay creo que si no me equivoco por último también hay una parte de 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 escenario de de pago también del lago Pehué sobre todo de sí está muy bueno igual exactamente las Torres del Paine eso está espectacular hay un pack que se llama Torre del Paine también de nuestros amigos así que con esta linda imagen ahí postal vamos a estar como siempre me encantan los atardeceres y trabajar ahí con esa imagen ahí como va a atardecer ahí a ver ahí con esa linda imagen que nos vamos a ir despidiendo el día de hoy hoy escucha los motores tuyos los estos días los acompaño tengo bastantes días libros ya está bien 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 carito es raro porque carito la compañía pero se puede hablar de otro lado pero está pero está con nosotros es lo importante ya ahí te digo que este una manita y con el F35 amigas no hay problema ok sería todo por hoy bye bye estén muy bien un fuerte abrazo estén muy bien chau 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 cuídense bye chau 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 chau